¿Dónde están los fans de Pasión de Gavilanes? Porque aquí llegó Juan Reyes. No, mentira, Mario Simar. Aquí estoy para contestarles sus preguntas. Así que manden las preguntas y yo se las contesto con mucho gusto. ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Qué va a pasar después de esta noche? Una pregunta que hicieron fue ¿Van a terminar Norma y Juan separados? Es que pobrecito Juan, miren cómo lo trata Norma. Lo cachetea delante de sus hijos, no le hace el amor, lo tiene desatendido. Se pone a coquetear con ese extraño que acaba de llegar. Así que, ¿qué va a pasar? Imagínate que toca hoy a Juan besar a nada más y nada menos que a Rosario Montes. El símbolo sexual de la primera temporada. El símbolo de la segunda temporada. ¿Va a terminar con Norma? ¿Por qué hizo eso Juan? Bueno, como acabo de contestar, lo vienen tratando mal, lo desatienden, no le hacen el amor, se ponen a coquetear. Cuando lo tiene muy desatendido, la presión que debe sentir Juan en su vida, ahorita es tan, tan intensa. Él está, ya lo conocen, enamorado hasta los tuétanos de su mujer, orgulloso de todo lo que le ha dado, casa, hijos, negocio, próspero. Pero, entonces, que además vea a esta lagartona, como dicen en México, cuando vean a esta lagartona abusando de su chamaco, yo creo que a Juan ya se le van los fusibles y él trata de proteger al chamaco y poner en su lugar a esta señora, ¿no? Desafortunadamente para él, lo cacha la esposa, ve la situación y, bueno, ya cambia la historia para siempre. Ya, ya, ya a partir de ahora, híjole, ¿serán juntos? ¿Qué tiene de diferente el Juan de la primera al Juan de la segunda temporada? Bueno, un chorro de arrugas, pasaron 25 años, este, tiene tres hijos hombres, pero es un tipo muy orgulloso, lo han visto, muy orgulloso de todo lo que le ha dado, de lo que ha demostrado a su suegra que lo odiaba. Este, le demostró que él, a pesar de que él no tenía talento para estudios y para cosas, que su vocación era trabajar con las manos, con los animales, con esas manos y con esos animales, le dio una casa, le dio un negocio próspero, le dio tres hijos sanos y saludables a su mujer, la adora hasta los tuétanos, este, ¿cuál era la pregunta? ¿En qué es la diferencia de Juan de la primera? Ah, la diferencia, sí, la diferencia, es que pasaron 25 años y él está, él está, él está ya más, más, más maduro, más, más, más enfocado ahora, lo que están viendo es enfocado en cómo resolver todas estas cosas para mantener a esta mujer satisfecha, feliz, hombre, o sea, que no ande ahí de ojito feliz con cada galancito que aparece. Sí. ¿Estamos un poco decepcionados porque el amor tan grande de Norma y Juan se va a acabar? Yo también, cuando lo leí, pensé exactamente igual que ustedes. Soy muy decepcionado con todo esto, que el universo, Dios, el karma o los escritores pusieron a estos personajes entrañables. Definitivamente no vale que terminen así. ¿Qué es lo que más te gusta y te identificas con Juan Reyes? Su honestidad, su ética, el amor a la familia, este, la forma en que, en que, en que, en que él, este, no da por hecho ni su relación de pareja, el amor que siente por esta mujer. Juan es ese tipo de hombre que ve a su esposa, a su mujer, a sus hijos, a su familia, como la plantita y la flor que todos los días hay que regar, hay que echarle su agüita, hay que atenderla. Ese es Juan y yo me identifico mucho con eso porque así, así, así debe ser. Así lo vi en mi casa, mi mamá y mi papá eran así. ¿Cuál, cuál es tu hijo favorito? ¿Cuál es el hijo favorito de Juan? Bueno, ya él ha demostrado que él no tiene favoritos, o sea, él no tiene favoritos, este, y está muy conflictuado también. Imagínate, el universo, Dios, el karma o estos escritores pusieron a todo este torbellino de cosas que pasan con este hombre tan bueno. Bueno, ¿cómo es posible que él tenga y le esté pasando esas cosas con esos hijos? ¿Cómo? Bueno, la excusa que han dado es que la suegra, doña Gabriela, los raptó, se los llevó y quién sabe cuánto tiempo estuvieron bajo la tutela de la abuela. O sea, imagínate tú, o sea, ¿qué padre va a dejar que sus hijos se lo vaya a criar otra persona? Este, ¿cómo es posible que Norma lo haya convencido a él de que dejaran que criaran a sus, a sus chamacos con, 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 con la suegra? Lo convencieron. ¿El universo, Dios, el karma o los escritores? Dicen también, felicidades, voy a ser tía. Gracias, gracias. ¿Cuál es, cuál es la cosa que te ha cambiado al hacer Juan Reyes? ¿Cuál es la cosa que me ha cambiado al hacer Juan Reyes? ¿Cuál es la cosa que me ha cambiado? Tu carácter, ¿qué te ha dejado este personaje? Bueno, Juan Reyes, este, yo vengo de una familia muy sólida, de un matrimonio, de unas personas que se adoran o se adoraban, ya mi papá no está. Cuando yo recibí los libretos por primera vez, automáticamente pensé en mi abuelo, que es el hombre de campo, el Juan Reyes de mi familia. Juan, mi abuelo tuvo muchos hijos, muchos nietos, tiene muchos hijos, muchos nietos, él tampoco está allá, pero él también era el hombre de campo de la familia y él, con, con su trabajo manual en, 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 en sus tierras, nos dio de comer y nos alimentó y, 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 este, yo tuve mis primeras vivencias con él, aprendí a nadar con él encima de los caballos de mi abuelo, cruzando el río en Jibara, en, 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 en Holguín, en Cuba, y, este, yo tenía como cuatro o cinco años, imagínate, cuatro o cinco años, un chamaquito cruzando un río, encima de un caballo, la sensación es increíble, es como ir en un jet ski y, de repente, me suelto y yo no sabía nada. Y mi abuelo, tranquilo, relájate, abuelo, me voy a dar, tranquilo, relájate, relájate y, 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 vas a flotar, vas a flotar. O sea, eso, eso fue lo primero, era un, yo, todo el tiempo, todo el tiempo que hice la primera temporada, la imagen de mi abuelo, siempre presente, un tipo, un tipo de muy pocas palabras, pero muy justo, muy honesto, este, este, siempre pendiente de todo, siempre, siempre protector. Entonces, este. Se parece mucho a Juan. Se parece mucho a Juan. En la primera temporada, obviamente, estamos viendo un Juan muy impulsivo, un Juan, este, capaz de, de ser muy físico y brusco para, para proteger o educar a, a sus hermanos. ¿Por qué? Porque, desafortunadamente, se mueren sus padres y él se ve con la responsabilidad de ser papá a la fuerza. Ese era el Juan de la primera temporada, por eso la impulsividad de él. Y ahora, en la segunda temporada, ya pasaron 25 años. Y lo, en lo que se parece, Juan, a mí, en esta temporada, es simplemente el, el gran cariño que siente por su familia, por sus hijos, por su mujer. Pero, ahorita, esta historia lo está poniendo en, 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 en algo verdaderamente intenso y dramático. Porque, no, yo, yo, yo sigo diciendo, igual que ustedes, ¿no? Es justo todo esto que le esté pasando. ¿Cómo este hombre tan bueno, tan perfecto, tan adorado, este, la mujer lo trate mal, le cachete delante de los hijos, este, no le quiere hacer el amor? ¿Por qué no le quiere hacer el amor? ¿Se puso feo Juan o qué? ¿Se engordó? ¿Qué, qué onda? No, no, no. O sea, él, él no se merece eso. Entonces, este, va a seguir con Norma después de todo esto. Después de que ella ve, porque también hay que ponerse en los pantalones de ella, ¿no? Que ella vea, a pesar de que ella no se está portando muy bien con él, pero que ella vea a su Juan besando a Rosario. Uy, yo no sé si Norma va a ser capaz de perdonarlo. No sé, no sé, no sé, no sé. Esa es otra pregunta que hicieron. ¿Qué hubiera hecho Juan si agarra a Norma en la misma situación? Pues, eh, tengo entendido que ella lo, lo agarró, la agarró con, 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 con. Un sueño. Ah, fue un sueño. Oh, no, yo, Juan es blanco y negro. Con Juan no hay, 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 este, medias tintas. Yo creo que si, ¿ese fue el primer sueño o el segundo sueño? O sea, si Juan agarra a Norma en la misma situación, esa pistola va a estar boom, boom, boom. Es que fíjate que es interesante porque cuando Juan conoce a Norma por primera vez, la intención de él y de sus hermanos era matarlos, a todos. Porque ellos, vengar la muerte de su hermana. O sea, que va a ser la segunda vez que la muerte ronda a esta pareja. Es trágico, trágico lo que viene, nada pasando. ¿Cuál es tu mayor pasión, Mario? Mi mayor pasión, mi mayor pasión, mi mayor pasión, mi mayor pasión es mi familia. Ha sido mi motivo, mi motor desde que yo emigré. Yo soy inmigrante, mi gente, a diferencia de otros inmigrantes por ahí, todos tienen la posibilidad, después de que son exitosos, que logran sus carreras oportunas, de regresar a sus países y bam, 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 bam. Yo no puedo hacer eso. Mi país es este que está aquí, USA. Entonces, yo ya me tuve que olvidar de dónde nací, de todas esas cosas, porque ya sabemos las cosas horribles que pasan ahí. Ahí no hay vida para nadie. Entonces, este es mi país. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión no es mi familia. Ese es mi motor. Mi motor es mi familia, mi mamá, mi hermana, mi mujer y ahora mi chamaquito que ya viene en camino. Ese gavilancito, ¿qué heredará de ti? ¿Qué es lo que te gustaría que heredara de ti y qué no? ¿Qué me gustaría que heredara de mí? O sea, el positivismo, que yo a su vez lo heredé de mi mamá. Mi mamá ahorita mismo está pasando por una enfermedad muy dura y muy difícil y su espíritu no se ha ido. Ella es una persona muy dulce, muy positiva. Y a pesar de que ha hecho tanto estrago del Alzheimer en su memoria, ella la sonrisa no se la quita nadie. A mí me han pasado también cosas duras y difíciles y tampoco han logrado quitarme la sonrisa ni me la van a quitar. Yo quisiera que mis hijos heredaran todo esto que viene por herencia y en los genes de mi familia, que sean muy, muy positivos en ese sentido. ¿Y qué no heredaran? Pues tengo un dedo gordo ahí en el pie que de repente de un día para otro se puso gordo porque todos mis dedos eran flacos. Entonces yo ahí viendo, lidiando con ese dedo. Espero que no lo hereden. Muy bien. ¿Cuál es tu personaje favorito en Pasión de Gavilanes, aparte de Juan Reyes? Mi personaje favorito de Pasión de Gavilanes era la historia de tres hermanos y de tres hermanas de diferentes clases sociales que se encuentran en una circunstancia muy dura, difícil y logran vencer todos los obstáculos de diferencia social y se enamoran y tienen una familia. Pero más que nada, mi favorito de todo eso, más que ellos y ellas, era que la historia, eran la historia de estos tres hombres. Yo extraño mucho eso, lo extraño muchísimo. ¿Por qué? Porque los hombres en el género de telenovela siempre ha estado relegado, siempre las historias se basan en las heroínas, en las mujeres. Y esta historia de Pasión de Gavilanes 1 nos regaló a nosotros, los varones, la posibilidad de conectar a estos hombres con el público masculino. Mi gente, si el esposo, el novio, se sienta en la casa a ver una telenovela o una serie, todo el mundo mira, pero ¿por qué papá está viendo esa novela? Es difícil hacer sentar a un hombre a ver una telenovela. Pasión de Gavilanes logró eso, era una historia de tres hombres. Esa parte de Pasión de Gavilanes es mi favorita, más que los personajes en sí. Mucha gente te admira y algunos hombres se toman como ejemplo. ¿Qué responsabilidad has sentido de eso? Como dicen en Colombia, es tenaz tener una responsabilidad así tan grande, pero ya uno se sienta y piensa, ok, si yo como profesional, como entertainer, porque eso es lo que soy, soy un entertainer. Mi responsabilidad es entretenerlos a ustedes, al público. Si yo logro mi objetivo, que es entretenerlos y que tengan 45 minutos y una hora, dos horas de esparcimiento, se desconecten, les traigo una sonrisa o una lágrima, pero los mantengo ahí a ustedes y los hago feliz. Yo tengo una satisfacción muy grande porque ese es mi objetivo, ese es mi profesión, el objetivo de mi profesión. Entonces, me siento agradecido con todos los hombres y mujeres que piensan de esa manera. Me siento muy agradecido, me encanta esta carrera, me encanta esta profesión, entretenerlos a ustedes, contarles historias, crear personajes mágicos. A pesar de que las historias no estén a la altura, es un gran orgullo, no los voy a dejar nunca, no voy a decepcionarlos nunca. O sea, siempre que me entregan un personaje, lo voy a defender a capa y a espada, como he hecho con este Juan, para que ustedes tengan la mejor diversión y se la pasen bien. ¿Crees que la distancia con Norma fortalezca su relación? O no la fortalezca. ¿Ellos están escuchando tu pregunta? Sí, alcanzan a escuchar. Alcanzan a escuchar. Repítelo otra vez más alto. ¿Crees que la distancia con Norma fortalezca su relación? ¿Crees que la distancia de Juan con Norma fortalezca la relación de esta pareja? Híjole, la distancia es un desastre. Ya saben el dicho que dice, amor de lejos, vamos a ver, vamos a ver. Te dicen los cuatro. Sí, 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 sí. ¿Cuál, ya te hice esta pregunta, cómo te sientes después de interpretar nuevamente a Juan Reyes, ahora que terminaste la novela? ¿Qué sentimiento te deja? Uy, o sea, ha sido durísimo, durísimo, durísimo. Son sentimientos encontrados, son situaciones muy duras que está pasando y que ha pasado a este personaje. Yo no me lo esperaba que en esta temporada iba a sufrir tanto, lo iban a tratar así, lo iban a cachetear, lo iban a hacer esto. Qué bueno que Juan no ve a Norma chupeteándose los labios cuando pasa todas estas cosas, pero el público sí lo ve. Pero qué bueno que no lo vea porque, Dios mío, imagínate que pase eso. Este, pero bueno, es un hombre con un corazón muy, muy grande, va a ser capaz, ellos dos van a ser capaz de superar todo esto. No sé, no sé, tienen que ver, tienen que ver, tienen que ver. Lo que pasa esta noche, lo que pasa mañana, este, tienen que ver. Bueno, a ver, ¿qué dice aquí esta que está aquí? Dice que, viva Alvin y Norma. Bueno, pues, si ella quiere irse con Alvin, pues, le van a romper añicos el corazón a Juan, pero yo creo que Juan, este, no merece que lo traten de esa manera. Este, manda besos a Argentina. Besotes, Argentina. Others, es aquí. I'm 60. Others, send. Saludos, Juan y Norma junto. No la veo más. Sí, imagínate. Juan y Norma no me habrá nada, pero bueno, pero imagínate si, ¿qué vamos a hacer? Mario, Juan y Norma siempre juntos. No me traten así a Norma. Dice ella, no me traten así a Norma. ¿Y por qué Norma trata así a Juan? Oye, también, sí, sí, este, España y Andalucía. Besotes, Montenero, bueno, mi gente. Pilar Cisneros, besotes. Mi gente, definitivamente lo que va a pasar esta noche es un parteaguas en esta historia. Este, este, yo sigo diciendo, Juan, Juan está defendiendo a su chamaco. Este, ¿por qué lo hizo? Tienen que ver la historia. Tienen que verla. Este, va a seguir con Norma. Norma va a seguir con él. Tienen que ver la historia. Eh, yo no la escribí. Yo simplemente estoy actuándola, dándole a ustedes lo mejor. Buscando que cada situación, él se vea papá, él se vea viviendo orgulloso o sufriendo o lo que le toque hacer. Eh, pero siempre, siempre pensando en ustedes, en que, en que, en que vean algo bonito, real, y, este, y que vean al Juan, el que ustedes merecen. Eh, eh, los quiero mucho. Eh, no se pierdan estos capítulos. Esto se va a poner. Los quiero mucho, mucho, muchísimo. Me quedo corto. No, 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 no. Hoy no alcanzan.